¡Suscríbete al canal! De tu sonrisa la piedad Caminaremos más allá de nuestras sombras Hasta inquietarnos como así la ruda en la tempestad Con las campanas el druida despierta Repitando está en su copa Con las mañanas las caracolas se acercan Taquicardia al desvestirme de la siesta Quiero acunarte en el guiño de mis pagualas Desmesuradas contarte de jabra el gom Y a Numán sacrificaré mis canciones como siempre lo hice Ya no sé a quién le canto, solo sé que perder me ayuda a encontrar Con las campanas el druida despierta Repitando está en su copa Con las mañanas las caracolas se acercan Taquicardia al desvestirme de la siesta Con las mañanas las caracolas se acercan Bien con las mañanas las caracolas se acercan y 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 Gracias por ver el video.